Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un ojo y no te diste cuenta Pues resultaron falsas, ahorita sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fuera de todo Cuando no vales nada Me vas a llorar Me vas a extrañar Y al paso lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Y vas a llorar Porque un amor como esta Y no fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Y al paso lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como esta Y no fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero lo que es lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Y al paso lo que quieras Y al paso lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Yo sé que nadie te hará lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón Perdón A quien no lo merecía Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro Seguro se acordó Seguro se acordó Seguro se acordó Del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Me duele Cada que me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo va de ir Y va sin ruta De regreso El día que me borraste A mi contacto El corazón Ese día me borraste El corazón Y si pudieras Hacer algo diferente Lo habré hecho Todo diferente Pero yo teníamos Un propósito Nada de eso Fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque sea un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé Que pasaran los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos De un extraño Y eso sí Va a ser medallo Cuando sea otro El que te canta El cumpleaños Pero no te culpo Así que vas a rehacer Tu vida Lo único que quiero Que tú seas Es que yo no puedo Rehacer la mía Dime si recuerdas El primer viaje Que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente Aún sientes lo mismo Y si no quiere decir Que nos perdimos Pero yo sé Que dentro de tu río Todavía sigue vivo El sentimiento Que el primer día Nos unió Yo sé que dentro Se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enojado ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Me están dando ganas De sentirme bien Pero para eso Necesito un beso De mi ex De esa persona Que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordenen Que no me lo ordenen Te iré Para saber que no disfruto Para saber que no disfruto La experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontraré Te encontraré Para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar Para no volver Que necesito a alguien Que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos Con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia Me hacen los mandados Y te encontraré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debí Haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer Y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto La experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Que no tenías ganas De enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscarías en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú veías Esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo Era una aventura Jamás Me hubiera medido Y no hubiera entregado Y no hubiera entregado Para quien Sin será Que si le importara Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tú Que tú veías Esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo Era una aventura Más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me das Y más de él Si hubieras sabido Que querías jugar Que era solo un juego De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien Sin será Que si le importara Para otra persona Si me valorara Para otra persona Si me valorara Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor Que sentí por vos Y ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo está dicho En mi corazón Que hoy está quebrado Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me ha dejado Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré Y no sentiré Y no sentiré Esta soledad Que me está matando Que me está matando Sálvame 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 Quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Pero que qué es lo que vamos a hacer Sálvame 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 Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quiero Quiero poder verte La verdad No te olvidé Y aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida fraté A ignorar como no limpias Mas saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar No sé que me decías más Amores como el culo No sé, solo se vive en una vez Solamente me queda agradecer Lo que fuimos un día Que agonía Toda una vida fraté A ignorar como no limpias Mas saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar Yo sé que me decías más Amores como el culo Yo sé, solo se vive en una vez Solamente me queda agradecer Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te suple amar Yo sé, solo se vive en una vez Amores como el culo Yo sé, solo se vive en una vez Solamente me queda agradecer Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Que agonía Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero subir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces No te llegará dos veces No te llegará dos veces Ya pasaron trece más Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me ceñabas Aunque fue Otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que había en mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Pero que qué es lo que vamos a hacer No sé a dónde te me fuiste Sé que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que había en mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años No sé a dónde te me fuiste No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que había en mí Me consolaba Que me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Sabes, quiero agradecerte que Hayas preferido terminar Nuestras ilusiones Nunca se pudieron combinar Gracias por hacerte ir Como te pago el favor Y ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Deja de llamarme A mi celular Vístete, date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Pero lo hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionar Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Ya no lo vamos a hacer Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al cien Te puedes quitar las ganas Yo no sé con qué o con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser opción Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Vístete, date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionar Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Tú sabes que yo tengo otra Ya no lo vamos a hacer Oye, no lo hago con la mano Ya no lo vamos a hacer Coración A través de esa canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Pero que qué es lo que vamos a hacer Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención 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 Ni tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza ¿Qué le digo en la ciudad? Con tu madurez Con tu madurez Me voy a sentir Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Pero sin vida Mi tristeza Mi tristeza ¿Qué le digo en la ciudad? Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con tu madurez Con tu madurez Con tu madurez Me voy a sentir Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Se que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Que si tu me siento bien Se que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Con tu madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza No llorar Y me voy a evitar El mejor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón para tanta desilusión Él no fue diseñado, si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un ojo y no te diste cuenta Pues resultaron falsas, ahorita sus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciabas La que sirvió rogarte para que te quedaras Pero fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar mientras tú lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como esta no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar y apuesto lo que quieras Es que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como esta no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero creo que lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Te vas a hacer solo que quieras Y vas a hacer todo lo que quieras Y vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Oye Te vas a extrañar Te vas a hacer todo lo que quieras Y vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más supiste valorarme Yo sé que nadie te hará lo que yo te hacía, porque en esas dos citas del amor yo tengo una maestría Pero fue un error, entregar mi corazón ¿A quién no lo merecía? ¡Oye! Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo, sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos, me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente, lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito, nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasaran los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le he tenido... ¿Hasta cuando siempre con lo mismo? Le estoy enseñando... ¿Le estás enseñando? Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí 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 No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas la empiezo a extrañar Tal vez no te importe pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un que entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontriré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hace Los mandados Y te encontré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un que entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontriré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscarías en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera perdido Me hubiera perdido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Si los valoraran Si los valoraran Pero dijiste Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera perdido Me hubiera perdido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Y si me valoraran Y si me valoraran Para otra persona Y si me valoraran Para otra persona Oye ¡Ey! Sabes Quiero Agradecerte que Hayas preferido terminar Nuestras ilusiones Nuestras ilusiones Nunca se pudieron combinar Gracias por hacerte ir Como te pago el favor Y ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar con mi Por hacer eso por mi Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Deja de llamarme A mi celular Vístete Date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Además ya no me gusta Como luce Tu exterior Para que repressionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No se como me encontraste Pero te advierto que el sexo Ya no lo vamos a hacer Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al cien Te puedes quitar las ganas Yo no se con que o con quien Con todos menos conmigo Yo dejé de ser opción Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Vístete Date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Luego lo hago con la mano Además ya no me gusta Como luce Tu exterior Para que repressionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No se como me encontraste Pero te advierto que el sexo Tu sabes que yo tengo otra Ya no lo vamos a hacer Oye Ya no lo hago con la mano Ya no lo vamos a hacer Ya no lo vamos a hacer Que quieras Gracias.